hola soy sofía compartiré la tercera parte del tema la vida de hoy y las leyes universales 285 hoy hablaremos sobre la tercera ley la ley de correspondencia este es un mensaje canalizado jesús expresa lo siguiente quiero entregarles a ustedes este tema para que lo entiendan bien les ayudará grandemente para que cojan fuerza y vean avances en su comprensión sobre las leyes universales estamos unidos ayudándolos tenemos las mejores intenciones para todos todos pueden aprender a conocerse aprender a neutralizar pensamientos para que vean un mejor futuro ya saben el futuro lo crean con los pensamientos entonces corregir pensamientos es el objetivo principal es la base estas leyes universales los ayudarán podrían ustedes inicialmente escuchar solo escuchar para que logren sugestionar al subconsciente y su presencia yo soy despierte tome acción la vida es hoy es el momento presente todo lo pasado ya pasó esto lo hemos escuchado cientos de veces atiende lo siguiente la vida está regida por leyes universales todos ya sabemos cuáles son pocos las entienden y muchos las han escuchado pero no les han puesto atención ha llegado el momento que las entiendan fácilmente hoy les indicaremos la importancia de estas leyes universales leerlas digerirlas esto produce un cambio en todos los sentidos para que opere la ley a favor damos comienzo a la tercera ley universal la ley de correspondencia esta ley opera para el bien de todos esta ley de correspondencia diríamos es como una carta enviada por el creador una correspondencia ejemplo tú piensas algo entonces sucede en tu entorno una especie de conexión con respecto a lo que has pensado ejemplo sucede que la chica x quiere casarse y pide a dios conseguir novio entonces sucede lo que llamamos la ley de correspondencia empiezan a suceder acontecimientos en su vida conexiones con todo aquello que la lleve a conocer a alguien empieza como la búsqueda llegan pensamientos todos con respecto a lo que ella ha pedido el éxito de que consiga un novio que le ayude a su avance evolutivo o de conciencia es que ella tenga claro en su mente esta ley de correspondencia entonces ella sabrá pedir a la vida a dios al padre un novio que aporte para su avance evolutivo o de conciencia podrá pedir sabiamente padre envíame un ser a mi vida que pueda colaborarme y yo colaborar a él para nuestro conocimiento de la verdad para que aprendamos juntos este fue un ejemplo claro de cómo los pensamientos juegan un papel clave para todo en nuestra vida debemos darnos cuenta de lo importante que es tener claro en nuestra mente una meta tener claro en nuestra mente quién soy tener claro que no estamos solos y tener claro que hay un ejército de seres que te podemos ayudar en este camino de la vida pregúntate estás ahora aquí en la tierra y seguramente no tienes claro que quieres te invitamos a que ingreses al mundo del conocimiento real cuando muchos logremos decir obedeceré a las leyes universales cumpliré con el mandato del padre que es amarme incondicionalmente cumpliré con la primera ley de dios que es amar a dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo esto que acabaste de escuchar o leer si lo comprendes y lo entiendes entonces ya está solo interiorízalo y sigue adelante con el trabajo del conocimiento sobre nosotros mismos cuando logremos este conocimiento de las leyes universales sabremos pedir lo que necesitemos y por ley de correspondencia no llega pero para esto debes aprender a corregir tus pensamientos aprender a neutralizarlos utilizando la primera ley de causa y efecto lograr lo que quieres es posible atrévete atrévete a aprender a conocerte nosotros estamos apoyando a todos para que lo logren con esta ley de correspondencia entendida completamente sabrás que atraerás todo aquello que hayas decretado para ti y atraerás todo aquello que hayas pedido al padre a dios a la vida entonces aquí te enseñaremos múltiples formas de hacer el decreto conscientemente para hacer el pedido o la oración correcta no de una forma robótica así poco a poco lograrás aprender a armar tus propias oraciones o pedidos al padre a la vida y también podrás armar tus propios decretos por ley de correspondencia y por virtud de haberlos pedido con la palabra hablada o pensada se te hace verdad lo que se ha vivido en la tierra fue dado para que experimentemos fue sólo para eso ahora les mostraremos lo real para esto seguiremos aprendiendo con estos audios tendremos el libro pronto estamos construyéndolo esta ley de correspondencia llama a la acción porque preguntarás porque lo igual atrae lo igual sabiendo esto corresponde que con tus pensamientos atraigas aquello que te hace feliz que te lleve a una meta acorde a lo que te gusta de esta manera vendrán a ti pensamientos personas cosas que correspondan con lo que estás pensando esta ley de correspondencia te proporcionará todo lo que necesites porque lo has pedido con tus pensamientos ejemplo si tienes una meta o un deseo unido al uno aportando amor a la tierra te aseguro que en el día a día por ley de correspondencia te va a llegar lo que necesitas en cuanto a cosas pensamientos libros personas etcétera que se alinean y corresponden con tus metas esta ley de correspondencia puede hacer que tú con tus pensamientos te enfoques tanto en una meta con objetivos claros que la ley haga que se neutralicen los pensamientos negativos que te molestaban saber manejar esta ley es importante porque podrías con esta ley de correspondencia neutralizar lo que quieras poniendo atención a tu meta lograrás vencer cualquier dificultad si logras entender el contenido del libro y aprender a pedir al padre a la vida lo que necesites para cumplir la meta esta ley de correspondencia lo llevará de la mano porque dirás porque por esta ley suceden todas las sincronicidades porque esta ley está obedeciendo un mandato entonces podrás ver fácilmente que si pediste hacer un libro se presentarán en tu entorno muchos sucesos para que puedas hacer el libro como son facilidad de tiempo el dinero necesario te encuentras algún amigo que te habla del tema etcétera y esto le llamamos sincronicidad estamos felices ya muchos nos escuchan ya saben que son sus pensamientos los que necesitan atención estamos aquí para decirles que los ayudaremos tenemos muy buenas intenciones para aportar todo lo que necesiten sigan escuchando este canal no temáis todo se resolverá no se dejen sugestionar con noticias que los perturben escuchen todo lo que les ayude a enfocarse al conocimiento de sí mismos continuaremos con la cuarta ley universal en el próximo audio me despido de ustedes con mucho amor en el corazón soy jesús aportando para la obra del padre apoyándolos siempre canalizadora sofía suscríbete a nuestro boletín y recibirás de regalo oraciones o peticiones al padre algunas que hemos recibido de nuestros hermanos pleyadianos y otros visita nuestro sitio web la vida impersonal 2 punto com escríbanos a nuestro correo electrónico la vida impersonal 2 arroba gmail punto com o l sofía 14 arroba a ol punto com gracias gracias